La abuela del cine mexicano y latinoamericano Conocida como la abuela del cine mexicano y latinoamericano, pero irónicamente nacería en España. Su nombre, Prudencia María Victoria Grifel Masip. Conocida artísticamente simplemente como Prudencia Grifel. Recordada por los emblemáticos personajes que interpretó en cine durante su vejez. Prácticamente era la abuela de todas las películas. Mismos que la convirtieron en uno de los íconos de la época de oro del cine mexicano y latinoamericano. Partiría en junio de 1970 a la prolífica edad de 93 años. Su padre fue el famoso actor cubano Antonio Grifel y su madre, la española Josefa Masip. Por lo que desde sus primeros años conoció la industria del entretenimiento, lo que hizo que debutara como actriz a los 14 años de edad en Caracas, Venezuela. En una salzuela durante un viaje que hizo junto a sus padres en 1890, hace mucho rato. En ese mismo país, Venezuela, conocería al también actor Paco Martínez. Reconocido por cintas como Ladronzuela o Yo Quiero Ser Hombre. Con quien después de unos años de novio, se casaría. Luego regresaría a España, donde procreó sus cinco hijos, que también incursionarían tiempo después en la industria teatral. Esta última también destacó como una de las grandes actrices de la etapa del cine de oro mexicano, con 118 películas realizadas. Sí, Maruja Martínez Grifel. Hija de Paco Martínez y de prudencia. Así que si quieres saber más, te invito a que te sientes, te invito a que te relajes y que disfrutes del siguiente video. Y bienvenidos a la nostalgia. Y una vez más, gracias por preferirnos. Y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas. Y no se les olvide suscribirse, compartir y darle like. Y gracias. En el año 1904, una joven Prudencia Grifel, de 28 años, y sus cinco hijos, llegarían a México, buscaba un mejor futuro para los chamacos. Allí conseguiría trabajo en el teatro por algunos años. No conforme con ese trabajo que tenía, decidió hacer su propio grupo, creando así las tres gracias. Junto a Esperanza Iris y la española María Conesa. Trío que engalanó el teatro principal. Sin embargo, pese a su éxito Grifel, tuvo que mudarse a Cuba debido a una importante propuesta de trabajo, donde radicó una temporada. A su regreso de Cuba, formó una compañía teatral de la que también fueron integrantes grandes figuras de la actuación de aquel entonces. Entre ellas las actrices María Teresa Montoya, Sara García, esta última con quien más adelante compartió escena en emblemáticas películas. Y con quien también compartió el título de la abuela de México, por las entrañables interpretaciones que dejaron como legado. Prudencia hizo una serie de giras teatrales por América y volvió a España. Donde compartió con su hija Amparo Martínez Papeles en la compañía de teatro Guerrero Díaz. En puestas como el abanico de Lady Windermere, de Oscar Wilde y el perro del hortelano, de Lope de Vega. Pero nuevamente tuvo que regresar a México junto a su familia, tras desatarse el terrible insuceso de guerra civil española. Sin embargo, la cúspide del éxito de Grifel, en la época de oro del cine mexicano, sería su regreso a México. Cuando entró a la industria fílmica con su debut en la cinta Internado para Señoritas. Y pese a que tenía más de 60 años, supo ganarse el respeto del público, gracias a sus interpretaciones de personajes de abuelita, suegra o mamá. Sin embargo, aunque su éxito comenzaba, fue también la época en la que perdió a su amado marido, con quien permaneció hasta sus últimos días. Grifel arrancó carcajadas con las inolvidables cintas, las señoritas de Vivanco. Y el proceso de las señoritas de Vivanco, junto a su amiga de siempre, Sara García, con quien trabajó en varias ocasiones, entre ellas en La Tercera Palabra. Película en la que encarnaron a Matilde y Angelina, respectivamente, y es del personaje principal, Pedro Infante. Junto a Sara García, hizo algunas de sus cintas más queridas, pues se decía que eran la mancuerna perfecta para hacer reír. Después de participar en alrededor de 90 cintas, entre las que también destacan, El Ciclón del Caribe, La Sombra del Caudillo, y otras. Grifel, Prudencia, se dedicó a participar en telenovelas. Grabaría una plegaria en el camino. Y en el año 1970, La Constitución, en la que encarnó a Doña Amanda. Este fue el último personaje que interpretó antes de partir, el 7 de junio de ese mismo año. La primera actriz finalmente partiría a la edad de 93 años en la Ciudad de México. El 7 de junio de 1970, debido a complicaciones propias de su edad, sus restos fueron llevados al Panteón Jardín. Grifel, además de actuar hasta el último de sus días, dejó un legado entrañable de personajes que quedaron grabados en el corazón y la memoria del público. Como lo fueron Teresa Vivanco y Juana, este último personaje del filme La Fuerza del Deseo. Sin duda alguna, Prudencia María Victoria Grifel Masip, será recordada como la abuela del cine mexicano y latinoamericano. Porque aunque nació en España, para muchos, es considerada una mexicana más de la época de oro del cine. Y una vez más, gracias por preferirnos. Y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella, mis estrellas. Y no se les olvide suscribirse, compartir y darle like. Y gracias.